La feria del condado Lee regresa con más atracciones, más animales y mucho entretenimiento en vivo. La feria abre sus puertas este jueves 28 de febrero hasta el 10 de marzo en el DCCenter. Las puertas abren a las 4 de la tarde, lunes, martes, jueves y viernes. 2 de la tarde, el miércoles y 11 de la mañana, sábado y domingo. La entrada cuesta 10 dólares para adulto, 5 para edades de 6 a 11 años y gratis para los más pequeños. El entretenimiento de este año incluye un zoológico de mascotas, un espectáculo de leones marinos, magos, el espectáculo de dinosaurios, inflables, juegos mecánicos, deliciosa comida y mucho más. Y recuerde que este sábado la entrada del zoológico de Neipos es gratuita para los residentes del condado Collier. El primer sábado de cada mes puede entrar al centro natural a cualquier hora, hasta las 4 de la tarde. Solo debe aprobar su residencia en el condado Collier. Los visitantes menores de 16 años deben entrar acompañado por un adulto mayor de 18 años. Así que si vive en el condado Collier, no pierda la oportunidad de disfrutar en el centro natural sin pagar un dólar. Y este viernes primero de marzo el centro de 4 Myers se llenará del mejor arte de nuestra región. La gran fiesta que honra a los talentos y futuras promesas. Y usted puede apoyarlos porque el primer viernes de cada mes podrá visitar galerías, exposiciones y espectáculos en el centro de 4 Myers. Este evento es gratis y abierto al público, con muchos lugares que ofrecen diferentes atracciones hasta música en vivo. El Art Walk inicia a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y el estacionamiento es totalmente gratis. Y el próximo martes 5 de marzo, todas las mujeres se vestirán de rojo para concientizar sobre las enfermedades cardíacas. Una de cada tres mujeres mueren cada año en el país debido a enfermedades del corazón y podemos cambiar esto con la detección temprana. Debemos informarnos y cambiar nuestro estilo de vida. Será el martes 5 de marzo a las 11 de la mañana en el Hayak Regency de Coconut Point Resort en Spa. Allí podrá apoyar la lucha por la prevención de enfermedades cardíacas a nivel nacional. No te pierdas este magnífico evento por la mujer y su familia. No te pierdas este magnífico evento. No te pierdas, no te pierdas el camino. Gracias por ver el video.